Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez, bienvenidos a día 5 del reto Keto, pierde peso en 5 días, ya terminamos. Es el último día. Ya les enseñé mi patroncito de lo que desayuno, de lo que como. Aquí les va mi desayuno. Primera comida rompiendo ayuno, son las 11 de la mañana, voy a comer un aguacate. Este es un aguacate chiquito, por eso es uno. Un aguacate, 5 aceitunas, 2 huevos con 3 tiritas de tocino, un poquito de queso, salsa verde. Si han seguido el patrón, es casi casi lo mismo, hago huevo, tocino, aguacate, aceitunas, mi café antibalas que es alto en grasa. Entonces esto es lo que estoy desayunando para mi último día de pierde peso en 5 días. Miren qué delicia, ya tengo hambre. Estoy rompiendo ayuno de que son 5, 5, 6, 18 horas. Entonces con eso voy a romper ayuno. Provecho. Muy simple. Les he dicho, yo soy súper simple. Los que me digan que esto es difícil y es mucho tiempo y no tengo tiempo de cocinar y eso son cosas muy fáciles. Yo ya hice ejercicio. Tengo esto. Estoy deteniendo la cámara porque no quiero poner el trepie. Yo ya comí, ya desayuné, ya comí, ya mi segunda comida. Ahí les voy a mi segunda comida. Segunda y última comida. Voy a abrir ayuno a las 5, son las 4 y media. Un pedazo de carne, esto es ribeye. Lo hice nada más con sal y pimienta. Estos son vegetales. Ya se los había enseñado en uno de los videos. Son los que compré. Están congelados. Los compré en Costco. Vienen también con zanahoria, pero nada más no le pongo la zanahoria. Y esta es mi comida. Estoy tomando agua. Esto es lo que voy a comer ahorita. Aquí tiene ejotes y tiene de estos que no son los más bajitos en carbohidratos, pero de todos modos sí son buenos para comer. No, no me van a sacar de cetosis. Entonces, ahí está. Ahí está mi comida. Aprovecho. Otra vez, cosas muy básicas, muy fáciles. Rompí ayuno a las 11 y estoy abriendo ayuno a las 5. 18 horas de ayuno. Hice ejercicio. Hice una hora y media de zumba. Ya estoy casi a 4 meses después de cirugía. Entonces, ya voy a empezar a hacer pesas. Quiero hacerles otro reto más con macros. ¿Cuántas macros tiene cada comida? Pero denme el tiempo porque es un poquito difícil. Tengo un negocio de vasos que ahí está. Tengo dos hijos chiquitos, tres grandes. Tengo mi esposo. Tengo varias cosas. Tengo canales. Tengo muchas cosas. Entonces, denme el tiempo y les voy a hacer un reto con comidas específicas. Si estás contando macros, si estás contando calorías. Quiero hacer un reto así. Preguntas que me han hecho. ¿Cómo saber si estás en cetosis? Hay varias cositas que te pueden dar. Se me fue la saliva. Primero que nada, la más efectiva es saber si estás en cetosis. Es por la sangre. También hay tiritas de orin. Yo tengo videos de todo. Cómo saber si estás en cetosis. Cómo medirte las cetonas. De todo. Entonces, vayan a buscar si son nuevos en el canal. Y quieren saber más de temas específicos. Ahí están videos en mi canal. Cómo saber si estás en cetosis y en etqueto. Cómo entrar en cetosis rápido y en etqueto. Qué es cetosis y en etqueto. Y ahí te va a salir. Ahí ya se me cansó este brazo. Pero unas cositas es el sabor. Cuando empiezas a sentir un sabor como de metal. Ya estás entrando en cetosis. Cuando te empiezan a dar muchas ganas de ir al baño. Estás entrando en cetosis. A lo que yo he experimentado. Como les digo. Yo no soy neutróloga. Yo no soy doctora. Yo no tengo estudios médicos. Yo solo les comparto lo que yo he leído. Lo que yo he experimentado en mí. Se los comparto. A lo mejor sí. A lo mejor no. Otra pregunta que me hacen es. Solo si estás en cetosis estás perdiendo peso. No. Porque hay de otras dietas. Está la dieta low carb. Está la dieta carnívora. Que a lo mejor no estás en cetosis. Pero sí estás perdiendo peso. Entonces no necesariamente. A lo que yo he visto. Cuando yo estoy en cetosis. Pierdo más peso que cuando no estoy en cetosis. Entonces. Es lo que yo pienso. Como les digo. Puedes estar de acuerdo. No. Está. Es totalmente bien. Todo. La dieta keto. Es muy difícil. De. Asegurar algo. Porque mucha gente tiene muchas ideas diferentes. Entonces tú. Toma lo que a ti te ayude. Yo tengo. Yo tomo. Lo que a mí me ayudó. Y así es como yo lo hago. Entonces mucha gente va a estar de acuerdo. Y mucha gente no. Está completamente bien. Yo pienso que cuando estoy en cetosis. Pierdo más peso. Mi. Mi cuerpo reacciona diferente. A cuando no estoy en cetosis. Cuando estoy en un low carb. O algo así. En bajo en carbohidratos. Entonces para mí. Es como yo funciono. Como te digo. Puede ser diferente para ti. Mucha gente consume cosas que yo no consumo. Mucha gente no consume cosas que yo consumo. Como entonces el keto es. Es de mil maneras. La puedes hacer de mil maneras. Es lo que te funcione a ti. Si una cosa no te está funcionando. Cámbiale poquito. Si los horarios no funcionan. Los horarios que yo hago no te funcionan a ti. Cambia los horarios. Tú pon los horarios que a ti te funcionen. Yo los horarios que yo hago es como para mi vida. Para mi ritmo de vida. Mucha gente los hace diferentes. Mucha gente no ayuna. Mucha gente adora el ayuno. Mucha gente no. A mí me gusta mucho ayunar. Porque siento que como menos. Cuando no estoy ayunando. El cerebro me está diciendo. Puedes comer a cualquier hora. Y cuanto tú quieras. Entonces mi cerebro funciona. De la manera que yo lo puse. Yo enseña mi cerebro. Solo. Si tengo cuatro horas para comer. En esas cuatro horas vas a comer. Y ya. Ya después. Ya no puedes comer nada. Entonces. Mucha gente me dice. Lo que comes tú es muy poquito. Yo no podría. Tu cuerpo necesita mucho. Muy poquita comida para sobrevivir. Entonces no me puedes decir que no puedo. Si puedes. No quieres. Que es diferente. Hay dos cosas. Uno dice. No puedo. El no poder. Es. Como por decir. Me pasó un accidente. Y no puedo caminar. No puedes caminar. No es que no quieras caminar. Es que no puedes. No poder cambiar. No puedo dejar el azúcar. Si puedes. No quieres. Es diferente. Entonces hay mucha gente que me dice. Yo no sé. Tú comes muy poquito. Yo no podría. Si puedes. No quieres. Pero si puedes. Ahora. Si como. Yo lo que como. Es porque. Es lo que funciona para mí. Al estar en cetosis. Esta es otra de las cositas que. Que. Puedes notar cuando estás en cetosis. Se te ve el hambre. Se te va completamente el hambre. Entonces yo como de una manera. Porque estoy en cetosis. Porque ya he estado tanto tiempo en esta dieta. No es necesariamente que tienes que comer como yo. No es necesariamente que tienes que comer las cantidades que yo como. Pero ajusta. Si ves que algo no te está funcionando. Córtale en la. En la porción. Yo siempre te he dicho. Si. Si tú quieres comer tres comidas. Come tres comidas. Más chicas. Que las que yo te estoy poniendo. Para que los macros no se vayan a pasar. Los carbohidratos no se vayan a pasar. Si tú ves que todavía tengo hambre. O estoy de mal humor. Porque tengo mucha hambre. Come un poquito más. Unos días come más que otros días. Trata de. De quitarle. Trata de comer unos días. Dos veces al día. Otras veces tres. Si quieres comer tres comidas. Y dos. Dos entre comidas. Está totalmente bien. Todo tiene que ser a tu cuerpo. Y a lo que tú. Vayas a. A. Aguantar. A. Aguantar más tiempo en la dieta. Entonces no te. No digas no pues quiero perder más peso. Nomás me voy a comer una ensalada y ya. En todo el día. No tampoco. 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 Tienes que consumir las grasas. Tienes que consumir calorías. Tienes que estar comiendo. A. Entonces. A. Haz lo que te funcione para tu cuerpo. Yo les estoy enseñando una manera. De comer. Una manera. De hacer keto. Hay mil maneras. A. Yo no consumo. Ya les he dicho. No consumo pastillas. No consumo. Polvos. Nada de eso. Lo único que estoy tomando son vitaminas y colágeno. Pero de ahí en fuera no necesitas pastillas. No necesitas proteína en polvo. No necesitas nada de eso. Lo puedes hacer sin eso. No necesitas hacer ejercicio. Si te ayuda. No necesitas. No necesitas el ayuno. Si te ayuda. No lo necesitas. Entonces. Moldea. Tu alimentación. A como mejor te convenga a ti. Ya les he dicho. Si tienen algunas preguntas. La mejor manera de contactarme es por Instagram. Si no. No déjenme comentarios aquí. Y si puedo. Les voy a contestar. Tengo muchos. Entonces. Por Instagram. Me pueden contactar mejor. Les mando muchos besos. Gracias por haber acompañado en este mini reto. Y cualquier pregunta. La cajita de comentarios. Cualquier cosa está en la cajita de descripción. Vayan a navegar por mi canal. Tengo muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí. Y. Espero mi historia te inspire. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!